Hola muy buenas, en este vídeo quería hablaros sobre el origen etimológico de la palabra Rumanía. Rumanía significa literalmente tierra de romanos y es que este país junto con España e Italia probablemente sea de los que más están ligados a su pasado romano. En este primer mapa que os muestro ahora veis lo que serían las tierras de Rumanía antes de la conquista romana. Estas tierras en su conjunto eran conocidas con el nombre de Dacia y su carácter de frontera con el imperio romano hizo que prácticamente estuvieran en guerra con ellos de forma constante. Su rey de Cébalo consiguió incluso importantes victorias contra los romanos e impuso paces amargas en las que los romanos tenían que pagar tributos. Esta situación cambia definitivamente cuando Dacia es conquistada por los romanos en el año 107 d.C. tras una brillante campaña del emperador Trajano. El coste para los romanos de esta guerra es altísimo puesto que pierden muchísimos hombres pero la contrapartida es muchísimo mayor puesto que se hacen con unas reservas minerales enormes en oro además de conseguir el tesoro del rey de Cébalo que estaba valorado por aquel entonces en 2.700 millones de sestercios. Estas ganancias permiten a los romanos incluso bajar sus impuestos de forma general a lo largo del imperio a la par que construir numerosos edificios públicos para el disfrute del pueblo. Dacia por aquel entonces se queda bastante despoblada puesto que la campaña es durísima y aparte hay que tener en cuenta que aproximadamente 500.000 Dacios son esclavizados y dispersados por todo el imperio esto hace que ya digo Dacia se quede con una densidad de población bajísima pues los Dacios libres que quedan la mayoría optan por irse de Dacia a los límites que no estaban controlados por los romanos a raíz de todo esto los romanos fomentan una colonización rapidísima del territorio colonos de todas las puntas del imperio llegan a Dacia para explotarla económicamente lo que hace que rápidamente esta tierra se romanice y en unos pocos decenios se convierta en una provincia romana como otra cualquiera a pesar de que el dominio romano sobre estas tierras no se extiende más allá de 170 años esta tierra conservará su carácter a lo largo de los siglos puesto que como ya vimos la colonización hace que esta tierra prácticamente pierda todo su carácter bárbaro se integra en la latinidad perfectamente e incluso resiste la influencia cultural de los pueblos eslavos que posteriormente invadirán toda la zona de los Balcanes y el sureste de Europa permaneciendo esta zona como una bolsa de romanidad durante los siglos los romanos son muy conscientes de su pasado latino pues incluso en el himno de Rumanía podemos encontrar referencias a Trajano y a la conquista romana en la descripción podéis ver este himno donde se menciona a los romanos y a Trajano pero también se da un reconocimiento de la Dacia prerromana esto se muestra por ejemplo en la obra de un magnate rumano que quiso invertir un millón de euros en hacer una estatua en roca de Decebalo esta estatua la veis ahora a continuación en una foto y se trata de la estatua en roca más grande de Europa en su base veis escrito Decebalos Rex Dragon Fecid Dragon es el nombre de este magnate rumano que quiso dejar ahí su nombre para la posteridad y bueno es interesante que también los romanos recuerden el pasado prerromano pero sin duda esta zona tiene como base cultural principal por supuesto la latinidad al igual que España o Italia esto también explica por supuesto porque por ejemplo a los romanos les resulta bastante sencillo aprender el italiano o el español porque son lenguas que comparten muchísimas similitudes y bueno creo que con esto puedo concluir el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un saludo, chao